Seguimos con todos ustedes en Cantabria por la mañana. Nos vamos a marchar de viaje, aunque esta vez nos vamos a quedar mucho más cerca. La semana pasada nos fue en Nueva Delhi y en las recomendaciones gastronómicas que nos hizo Cristina Lozano nos decía que probásemos de todo. Pues bien, hoy vamos a probar de todo también en un destino más cercano. Cristina, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida una semana más. La semana pasada, como decía, nos fuimos lejos, hicimos un viaje lejos. Esta semana nos vamos a quedar en Madrid y nos vamos a ir de tapas, además. Nos has preparado una ruta. ¿Por qué este itinerario para hoy? Bueno, porque todos en algún momento del año normalmente o en algún momento en general solemos ir a Madrid, que sea un musical, que sea un teatro, que sea ver a un amigo. Y una cosa muy importante es saber dónde irte a tomar una caña en condiciones con su tapa decente en Madrid porque no todos los sitios valen. Por eso nos vamos a Madrid. Nos vamos a ir a Madrid, Cristina. Y de hecho, este artículo que tú realizaste sobre el itinerario en Madrid por varias zonas para recorrer de tapas es uno de los más leídos, si no me equivoco, de tu página, ¿no? De Viaja en mi Mochila. Sí, es la absoluta estrella del blog este artículo titulado 10 bares baratos para ir de cañas y tapas por Madrid. Y supongo que ese es el secreto, ¿no? Que son bares de verdad económicos para ir. No son bares grumet que vayas a comer un pincho súper extraño, súper elaborado con no se quede construido en salsa de flores de no sé cuál. No, son bares para pasarlo bien, para ir con los amigos y para tener un buen rato sin el estómago vacío. Bueno, has tenido que traducirlo al inglés incluso. Sí. O sea, que los extranjeros también se interesan, ¿no?, por dónde comer económico y probar cosas típicas, ¿no?, de Madrid. Claro, pero sobre todo porque son bares a los que va la gente normal. No son bares raros ni que vayan a salir en guía súper chic. No, son bares en los que vas a encontrarte, pues, gente de Madrid que se está tomando su caña normal y corriente. O sea, bares de toda la vida. En el artículo, Cristina, explicas por qué es típico ir de cañas en Madrid. En Madrid nos podemos encontrar gente de cañas prácticamente a cualquier hora del día. Sí, y es fantástico. O sea, puedes ir en cualquier día, te vas a tomar una caña y está normal. Dices, hoy es miércoles, hoy nos vemos y tomamos una caña. O sea, es como un poco una coletilla, ¿no? Así como en otros sitios igual aquí te pega más irte a tomar un café o un té o no sé, incluso un vino. En Madrid es la caña, la caña es la estrella del bar. De hecho, ayer lo comentaba con un amigo, incluso logísticamente es más fácil pedir cuatro cañas que pedir una Coca-Cola, un Red Bull y dos cañas. No, eso es como muy lento, ¿no? Ponme cuatro cañas y ya está. O ponme otras cuatro y ya es que no hace falta ni que te hagas lo de las cañas. Es algo muy extendido, es muy económico porque es de las bebidas más económicas que hay. Dentro del alcohol es de lo más sano porque es casi agua. Ir de cañas es fantástico. Bueno, en Madrid tiene muchísimas zonas, probablemente si hay gente que nos está viendo desde casa y conoce algo de la capital de España sabrá que hay muchísimas zonas para salir por Madrid. Pero has elegido un par de ellas, si no me equivoco, Cristina, en la que nos vamos a centrar para irnos de cañas en el día de hoy. ¿Por qué has seleccionado, cuáles son esas zonas, lo primero, y por qué son las que has seleccionado? Bueno, pues he elegido esas zonas porque son las más céntricas y dentro de céntricas, concretamente, más turísticas. Seguro que a todo el mundo les suena Tribunal Malasaña y seguro que a mucha gente, sino a todos, también les suena la zona de la Latina. Son sitios con bastante turismo, con bastantes bares y fáciles de encontrar. Seguro que en nuestra ruta de ver cosas turísticas, algunos de esos sitios, si no los dos, van a caer en algún momento. Bueno, dentro de esos dos espacios de la ciudad vamos a conocer cinco bares, si no me equivoco, que serían tus cinco principales recomendaciones para irnos de etapas por estas zonas. El primero de ellos, del que nos vas a hablar, ¿dónde quieres empezar? ¿En Malasaña, en la Latina? Pues vamos a empezar en Malasaña Tribunal, que yo creo que es mi sitio predilecto y voy a empezar por mi sitio favorito, por ejemplo, la Petisquería. Está muy, muy cerca de la Parada Tribunal. De hecho, tiene tanto éxito que ya hay dos bares que se llaman la Petisquería. Ahí tienen ejemplo de lo que te traen al pedir dos cañas. En ese momento pedimos, pues te traen un plato lleno de todos esos fritos. Eso es la tapa. Eso es la tapa. Y tú pagas solamente las dos cañas. Sí, las cañas valen 1,75 aquí, si no han subido en 2015, que no sé, en 2013 valían lo mismo, y te traen una tapa tipo así. Pueden ser tipo fritos, como ven ahí, o pueden traerte un plato con revuelto de patatas con chorizo y no sé qué, no sé cuál. Pueden traerte mini hamburguesas, pueden traerte sándwiches, pero vamos, que es consistente aquí con tres cañas, sale cenado, tranquilamente. No cenas ensalada, cenas fritanga, pero bueno. Y aparte, si tú quieres, aquí puedes pedir, por ejemplo, y hay cosas que están muy ricas en la carta. Ellos también tienen carta, no solamente bar de bebida. Sí, aquí tienen barra para sentarte y luego, si quieres, también tienen mesitas, sobre todo en el segundo bar que han abierto, tienen mesitas para que te puedas sentar tranquilamente y cenar si quieres. ¿Cómo de grande es el local? Porque hay veces que hay problemas, ¿no? De que vemos que hay bares, que la gente, algún amigo que nos ha recomendado, pero llegamos y entre que está testado de gente, pues por cosas como esa que veíamos en pantalla y que el local es de reducidas dimensiones, nos parece casi imposible a no ser que haga buen tiempo y nos podamos sacar la caña a la calle. En este caso, la petisquería, ¿qué tal va de tamaño? No está mal, pero a la gente le gusta bastante, es bastante popular, entonces sí que suele haber bastante gente. O sea, viernes y sábados suele haber bastante, bastante gente, pero es posible sentarse, tampoco es súper imposible. Entonces yo creo que merece la pena. A mí es un bar, hay que suele ir siempre cuando estoy en Madrid y me gusta mucho, lo recomendaría a todo el mundo. Bueno, primer bar en esa zona de Malasaña Tribunal, el favorito de Cristina en este caso. El segundo del que nos vas a hablar, Cristina, ¿cuál es? Es El Tigre, un bar que también es súper conocido, también hay un par de ellos en Madrid y es súper fantástico porque lo mismo, tú pagas tu caña, aquí es un poquito más cara, vale 2,50, pero también te traen comida para exportar, o sea, te pueden traer muchos panecitos con chorizo, con jamón encima, te pueden poner paella, que la paella no está mal, o sea, depende del día, van cambiando y suele haber un par de cosas, no para elegir, pero sí que te van tocando. Por sorteo, aquí no se elige, te tocan. Y yo recomendaría ese sitio y está bastante bien, también muy concurrido, también mucha gente, pero bueno, yo creo que está chulo y está cerca, podemos ir a los dos a la petisquería y podemos ir al Tigre. Bueno, pues dos en esa zona de Tribunal Malasaña, nos movemos hasta La Latina, probablemente una de las zonas para quien no ha estado nunca en Madrid, más conocida de oídas, ¿no? En cuanto a lo que es el mundo de irnos de cañas. Cristina, allí, ¿cuáles son los locales que recomendarías? Bueno, La Latina es el sitio del rastro, seguramente les suene a ustedes mucho por eso, y ahí hay mil millones de bares. Hay unos que son más baratos, hay unos que son más caros. A mí me gusta, por ejemplo, La Tina Turner. Es un bar chiquitito, pero creo que está bastante bien. De allí te puedes pedir una caña y una tapa, como la que vemos en la imagen ahora mismo, eso sería, bueno, una tapa, un pincho, y te costaría todo 3 euros, ¿vale? La caña es lo que te cuesta 2 euros y la tostada, la tosta que viene con ella, te costaría 1. Pero vamos, las tienes de salmón con brie, las tienes, pues eso de, de todo eso rico que está saliendo ahora, madre mía, a estas horas es prohibitivo ver esta comida, ¿no? Esta sería una de las opciones, un bar pequeñito, ¿no? Por lo que comentabas, o sea, que aquí sí que vamos a tener más problema de tener que meter codos para podernos hacer el hueco. Sí, pero por ejemplo, un domingo, la latina es muy típico de ir los domingos, un domingo eso de la 1, del mediodía, sí, todavía no está muy lleno, luego más tarde igual sí, pero a esa hora se puede ir bien. Y además, este sitio tiene otra cosa buena, que por ejemplo también hace mojitos a buen precio, que están bastante ricos. Entonces, si les apetece tomar una copa después de las cañas, pues es buen lugar. Bueno, La Tina Turner, opción en la latina. Segunda opción, si nos quedamos en esta zona de la latina, Cristina. Bueno, pues si queremos una opción que no implique meternos en un sitio muy bullicioso y con mucha gente, ni ir a un bar tipo cadena, tipo la sureña, por ejemplo, que hay también en la latina, podemos ir a La Chata, que es como un bar de prácticamente toda la vida, que es muy fácil de diferenciar, ahí lo tenemos, porque tiene una fachada preciosa de azulejo, ¿no?, que pone La Chata. Ahí las cañas cuestan un euro y pico, y la tapa que te suelen poner, pues bueno, da un poco de pena, pero bueno, menos es una piedra y la latina es una zona un poco más cara, con lo cual hay que tener cuidado, no nos metamos en un sitio en el que nos den un palo que nos dejen para allá. O sea, que antes de adentrarnos en la latina, bueno, recordar esos nombres de tu blog, ¿no?, para que, como dices, no nos metan porque es el problema de Madrid muchas veces. Es que quien no conoce, ¿no?, podemos tener problema a la hora de pedir, bueno, para eso está la carta, para mirar los precios antes, ¿no? Pero si en estos sitios a veces no puedes, claro, pides tres cañas con lo que venga, o tres cañas y tres pinchos, y pagas y sorpresa, lo que te tocó. Bueno, quinto bar, decíamos que les íbamos a dar cinco opciones para que se marchasen de cañas por Madrid de manera económica. Esa última, ¿cuál sería y dónde se encuentra, Cristina? Bueno, pues el quinto bar no está ni en Malasaña ni está en la latina. Está muy cerca de la Puerta del Sol, que es un sitio que muchos de los turistas que van a Madrid no pueden dejar de ver. Es un sitio muy curioso porque a mí me sorprendió mucho, porque en principio es el típico bar que ves desde fuera y dices, esto es para guiris. Se llama La Taurina y está decorado con un montón de motivos andaluces, sevillanas, toros, tienen pantallas con toros en las televisiones, pero resulta que los punchos... Ahí estamos viendo la decoración. Sí, sí, ahí está. O sea, tú ves esto y dices, guiri, 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 aquí no entro ni aunque me paguen. Bueno, pues, error, porque los pinchos que ponen están muy bien y por un euro o euro cincuenta tienen pinchos como esos, que están realmente bien elaborados, o sea, muy ricos y creo que es un precio bastante razonable, sobre todo teniendo en cuenta que estamos prácticamente en la Puerta del Sol. El defecto que yo le veo, por ponerle un defecto, para mí lo es porque no me gusta, o sea, las cañas son de cruzcampo, entonces a mí no me gusta, me gustan más otro tipo de cervezas y pues prefiero trobar, pero cuestan un euro, que, hombre, por un eurito pues tampoco está nada mal. O sea, barra de pinchos completa a un euro, euro cincuenta, para que elijamos allí lo que queramos, ¿no? Prácticamente como las barras que conocemos en el norte de España, que serían más típicas de esta zona, ¿no? Sí, nada, más que en el norte de España esos pinchos nos costarían más dinero, o sea, es seguro. Cristina, si no queremos elegir estas opciones, Madrid tiene también muchísimas cadenas, muchas de ellas ya están en Cantabria, así que la gente que nos está viendo desde casa probablemente las conozca, para irnos de cañas también a un precio económico, ¿no? Sí, en Madrid se pueden encontrar un montón de bares de esas cadenas conocidas como la sureña o los 100 montaditos, o sea, es que hay casi una a cada 100 pasos, si no es una es otra, o por ejemplo está Coparrotas también, que además es un sitio curioso porque tienen rabas, y ponen rabas en la carta, lo puedes pedir. En lugar de calamares. En lugar de calamares, me llamó muchísimo la atención, además ahí todas las tapas creo cuesta un euro, o sea, es muy fácil, todo cuesta un euro en ese bar o casi todo cuesta un euro, entonces no te lleva sorpresas desagradables. Otra opción un poco más castiza, dentro de que siga siendo una cadena, es por ejemplo el Museo del Jamón, que tienen cosas muy económicas, tienen mucha cosa de embutido también, y que bueno, puede ser una opción interesante, que no es por los montaditos en la sureña, que lo tenemos aquí muy cerquita. Y quien no haya estado nunca, probablemente del Museo del Jamón le llamará la atención que puede comprar también el jamón, porque tienen charcutería. Sí, sí, tienen de todo, además los precios están bastante bien, entonces pues bueno, si vas con espacio en el bolso te puedes ir con un jamón, va a tu casa y no hay más problema. ¿Alguna de las cinco, de los cinco bares, Cristina, de los que hemos hablado, tienen terraza, por ejemplo, para en caso de que vayamos en verano, bueno, en Madrid en primavera ya perfectamente nos podemos sentar en una terraza. ¿Recuerdas si alguno de ellos tiene terraza en la que nos podamos sacar esas consumiciones y estar allí más tiempo? Pues mira, en el caso de estos cinco bares, ninguno tiene terraza. Ninguno de ellos. Ninguno, pero es muy habitual que en Madrid, sobre todo eso, al llegar el verano, los bares saquen sillas y mesas a la calle y se montan su terraza. Pero en este caso concreto, ninguno de estos cinco tiene terraza. Bueno, pues nos toca entonces ir de ruta para probarlos todos si podemos en un fin de semana o un puente que nos dé por pasarnos por Madrid. Les recordamos que en viajanmimochila.com tienen más bares que Cristina también ha indicado en sus artículos, porque tuviste que hacer ampliación, ¿no? Debido al seguimiento de ese artículo. Así que tienen más opciones para irse de pinchos y cañas por Madrid a un precio muy económico. Cristina, muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo jueves. Gracias.